¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades, princesa! ¡Feliz cumpleaños, Luz Clarita, Román Sabretas! ¡Feliz 12 añitos! Y recibe, pues, este lindo saludo de parte de toda tu familia, de parte de todos ellos, y en especial, de parte, pues, de tu papá, mi amigo Francisco Román. Este lindo detalle para ti, Luz Clarita, por ser una hija bellísima, por ser su princesa querida. Este lindo detalle va de parte de tu papito, Francisco Román, y que, por supuesto, que Dios llene su corazón tuyo. Luz Clarita, de amor y de mucho cariño, del amor más sincero, el amor grande de tu papá. ¡Feliz cumpleaños, Clarita, y que viva la cumpleañera! ¡Que viva, claro, Luz! ¡Qué linda está la mañana! ¡En que vengo a saludarte! ¡Sí, señor, mira! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Oyelo, Clarita! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo, cantaron los cerros y señores. El día en que tú naciste, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. ¡Levántate mañana, Luz Clarita, y que mira, que mira que ya amaneció, y ven a los aplausos, ven a los aplausos. Y escucha, escucha, Luz Clarita, porque vamos a ser fuertes, fuertes, hacemos tres horas por la cumpleañera. ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Venga, que mira, claro! De las estrellas del cielo, tengo que bajar este diez. Aunque sí, Luz Clarita, y pa' ser de princesa, una merecida corona. De la cabeza a los pies, dicen que por ahí, por Santiago de Chuco, volaron cuatro palomas, y por todas las ciudades, y hoy mismito, Luz Clarita, que celebramos tus doce primaveras. De corazón te deseamos muchas. Felicidades, con hijas, mines y flores, este día voy a borrar, hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Venga a los aplausos! ¡Venga a los aplausos, Luz Clarita! ¡Venga a los aplausos, Luz Clarita! ¡Feliz cumpleaños, Luz Clarita, Román Zabaleta! Recibe de lindo detalle, pues, de parte de los primos, los tíos, toda la familia, de parte de tu hermanita Lucía Román, de parte de tu mamacita Irma Zabaleta, y en especial, pues, con mucho amor, de parte de mi amigo, de mi amigo Francisco Román. Para ti, pues, claro, Luz Clarita, por ser una bellísima hija, adorada niña, una gran bendición, que eres tú, junto con tu hermanita. Ahí está, pues. ¡Feliz cumpleaños, Luz Clarita! Y, pues, mira, son doce añitos los que cursan tu vida, pero, aunque aún sigues siendo niña, sigues siendo una princesa. Siempre para tu papi, siempre serás su bebé, siempre, siempre serás su bebé, serás su eterna niña bonita. Así que esto más o menos suena, y dice así. ¡Venga, Luz Clarita! Y venga, los aplausos, venga, venga. Porque es el amor, el amor puro, el amor de un papá, de un padre para su hija. Para ti, Luz Clarita, esto dice así. ¡Venga, Luz Clarita! Yo creo que a todos los hombres, les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño. Y luego les nace una niña, sufren una decepcion, y después se la quieren tanto, que hasta cambian de opinión. Y le cantamos Francisco a Luz, dice. Eres mi niña bonita, ay, con su carita de rosa, eres mi niña bonita, cada día más impreciosa, eres mi niña bonita. Eres mi niña bonita, eres mi niña bonita, ay, cuánto la cheque a querer, si un día se casa mi niña, ay, vestida de blanco armiño. Y yo, recordaré que soñaba, con que era nacer y fuera un niño, por eso rezo y le pido, al Señor y del gran poder. Que aquel hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Y este patino clarita, dice. Eres mi niña bonita, ay, con su carita de rosa, eres mi niña bonita, cada día más impreciosa, ay. Es mi niña bonita, eres mi niña bonita, ay, cuánto la cheque a querer, mi niña, ay, bonita. Y venga los aplausos, venga los aplausos, pues para la niña bonita de papá, para la niña, pues adorada, pues que aquí el papi la quiere mucho para ti, por supuesto. Y para tu hermana también, Lucía Román, pues, que está por ahí, para toda la gente, pues, allá en La Libertad, la gente de Santiago de Chulco. Comodosa la gente, pues, y recibe teniendo salud de parte de toda la familia, pues, de parte de la hermana, de tu mami, de parte de los primos, tíos, familia, todo, todo sello, de parte de todos. Y empecé aquí para tu papacito. Más bien, ya que estamos, pues, así, bien elegantes, como quien dice, bien en el estilo mexicano, vamos a hacerle, pues, las tradicionales felicidades. Y tú vas a escucharlos, Clarita, vas a prestar atención al corrito. Así que, muchachos, los que estamos viendo este video junto con la cumpleañera, vamos a cantar fuerte el cumpleaños y felicitamos un pequeño ensayo. Dice, un, dos, tres, felicidades, felicidades, un, dos, tres, felicitas. Muy bien, así que cuando se den mariachi, venga, nos acompaña todo el mundo, dice. Venga, venga, acá estamos, dice, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, a la gorito. Venga, fuerte, fuerte, gorito, dice. Un, dos, tres, felicidades, venga, nos aplausos, claro, estáis, felicidades. En tu día, no clarita, y en tus doce, en primavera, claro, en tus doce, en novena, venga. Que tengas dicha, ay, todita la vida a luz, venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical. Que lleva el corrito de tu familia cantando la felicidad fuerte, fuerte, dice. Felicidades, 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 échale y revienta la fuente, revienta la fuente, mariachi, revienta la fuente, salud, salud, con la niña, claro. Y que tengas dicha, ay, pues ahí está la vida, claro, dice. Pam, 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 pam. Y escucha, escucha, clarita, porque hacemos fuerte, fuerte. ¡Gresale por la cumpleaña, Iji! Iji, Iji, Iji. Qué chale, mariachi, dice, mira. Aprovechamos la ocasión, todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti y que es cariño de verdad. Por ser tu día hay que brindar con estas copas de licor que simbolizan esta vez un gran amor. ¡Venga, colito, dice! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Eres de dice, colito! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! Que tengas dicha y toda la vida a luz. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda emocional que lleva todo el corazón en un cantar. ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades, 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 felicidades! ¡Felicidades, feliz cumpleaños, Luz Clarita, Román Zabaleta. Felices 12 añitos, claro, y de parte de tu papacito y de toda la familia que te quiere, por supuesto que sí. Más bien, llegó el momento, Luz Clarita, de ponernos un poquito románticos, ¿ok? Así que nos vamos a poner un poquito sentimentales, un poquito romántico, porque es cierto a la señora Irma, cierto amigo Francisco, Francisco Román, tan rápido pasaron 12 años. Y bueno, vamos a hacer esta lindísima canción para una hija en el Día de su Santo. Así que esto es para ti, Luz, de parte de tu papi y de parte de tu mamá también. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya otro año, Dios, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso en que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecía. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Por favor, no crezcas más. Porque luz clarita. Ese es el sueño de nosotros los padres. Tener siempre a nuestros hijos en los brazos. Pero eso no se puede cumplir. Lo que sí podemos es darle todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Y tener la dicha de disfrutar verlos crecer día a día, mes tras mes, año tras año. ¡Feliz cumpleaños, Luz! ¡Feliz cumpleaños, Luz! Y que vengan, por supuesto que sí, los aplausos para la cumpleaños. ¡Y qué le decimos, muchachos, qué le decimos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Revíntate, eso fuerte! ¡Revíntate, eso fuerte! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Que viva! ¡Claro que sí! ¡Claro! Hoy en esta fecha súper especial para ti y también para tus papás. En especial, pues, mi amigo Francisco. ¡Panchito! ¡Ay, ay, Panchito Román! ¡La gente dice Santiago Echuto! ¡Esa gente! ¡Esa gente allá de la libertad! ¡Ahí estamos, por supuesto que sí! Mira, queremos dedicarte, pues, una linda canción, pues. Y necesitamos, pues, la participación de todos ustedes. Esto es sencillísimo, porque llegó el momento. Luz clarita. Llegó el momento. No sé si está la tortita por ahí. Las velitas. Pueden traer las velitas para que pida su deseo. Así que alisten las velitas y que está por ir la tortita. Genial. Porque, muchachos. ¡Muchachos! ¡Señores, señoras! ¡Jóvenes, señoritas! ¡Luz clarita! ¡Papis! Llegó el momento. Llegó el momento de cantar intercambio. Feliz Salmero, bueno, estilo mexicano. Por el cual pedimos a la familia y a los amigos que nos acompañen con la palmitas. Cantamos todos juntos porque el que no canta no come torta. ¿No entendieron? ¿No entendieron lo que dije? ¡Muchachos! ¡Llegó el momento! Llegó el momento de cantar intercambio. Feliz Salmero, bueno, estilo mexicano. Por el cual pedimos a la familia y a los amigos que nos acompañen con la palmitas. Cantamos todos juntos porque el que no canta no come torta. Y échale, María Chicla. ¡Que sí, véngale! ¡Que se escuchen las palmitas del mundo! ¡Dice pa, pa, pa! Y cantamos todos juntos. ¡Tráele la tortita! ¡Tráele la tortita! ¡Tráele, tráele, tráele la tortita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡A ti! ¡Cumpleaños, luz clarita! Y de corazón que te deseamos toda tu gente, tu familia. ¡Venga! ¡Que los cumplas re feliz! ¡Feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Feliz! ¡Que los cumplas re felices! ¡Hasta el año 10! ¡Feliz! Y échale, claro que sí. ¡Luz clarita! Mira, si está la tortita por ahí, tráele la tortita. ¡Prende la velita! ¡Que pida su deseo! Con los ojos sagraditos, luz clarita, vas a encomendarte a Dios y vas a pedir un deseo. Al culminar el deseo, vas a apagar la velita. No hay ningún problema. Pueden poner pausa el video. Y cuando ella termina de apagar la velita, pues, reanudamos la reproducción. Mientras tanto, queremos dedicarte unas lindas palabras, mi reina. Queremos dedicarte unas lindas palabritas de parte de tu papi. Así que esto, más o menos, dice así. Hija querida, quiero que sepas que este pequeño detalle lo hice con mucho amor y con mucho cariño para ti. Y ten presente que siempre estaré ahí para apoyarte en las buenas, en las malas. Y que siempre contarás conmigo como papá, como amigo. Y que nunca te dejaré sola, mi pequeña. Sabes que te quiero mucho, mi niña bonita. Y te pido que siempre tengas confianza en mí. Eres mi orgullo. Y siempre lucharé y trataré de salir adelante para poder darte lo mejor. Te amo, hija mía. Mi luz clarita, mi luz clarita. Ahora ya estás entrando a otra etapa de tu vida, es un añito más. Pero para mí siempre serás mi pequeña niña. Y siempre caminaré de la mano contigo, lo sabes. Ahí estaré para hablarte, aconsejarte y escucharte. Para llorar, reír juntos. Me siento feliz y a la vez nostálgico. Me siento feliz y a la vez nostálgico al verte cada día más grande. Hija de mi corazón, espero que este pequeño detalle te guste. Te amo mucho. Mensaje de papá. Y venga los aplausos para el mensaje de papito, claro. Venga, es muy bien. Linda palabrita, porque ese amor es un amor sincero, verdadero. El amor de un padre. Y que queremos ponernos un poquito bien romanticones y vamos a echarte una lindísima canción. Una linda canción del señor Juan Gabriel. Así que espero que te guste, luz clarita. Todas estas lindas melodías son de parte de tu papi. Para ti, por ser su luz. Porque eres su luz, claro. Venga la mariachi, venga la mariachi. ¿Qué le decimos? ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva y que brinde con gaseosita o chicha morada! ¡Vamos! ¡Cuídamela mucho! ¡Cuídamela mucho, Francisco! Esto dice así. No nos quisa, mucho éste a mi mamá. Entiendo, por favor, tan razón. Pero, ¡está que viva la回uca! Y poco de dios tiene el huidico. Luz clarita. Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo ese inmenso amor, solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Sí, pero no me dejes nunca, nunca, nunca y te lo pido por favor. Venga, los aplausos. Oh, pero no me dejes nunca, nunca, nunca y te lo pido por favor. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ay, venga los aplausos, venga, venga los aplausos, claro que sí. Muy bien pues, y lo que sí me percato pues de que hay una hermana, o sea, Lucía Román y pues Luz Clarita Román. Ahí están pues las hermanitas, vamos a hacerles una canción muy bonita pues ya que vamos a aprovechar la circunstancia para cantar una lindísima canción. Porque Francisco, mira pues tus lindas nenas, tus niñas, son tus princesas, así que vamos a hacer esta lindísima canción con mucho cariño. Vamos a hacer esta canción, ya que tenemos pues aquí, este es un regalo, este es una cortesía del mariachi, este es una cortesía del mariachi que sí que vamos a hacer esta canción con mucho cariño, ¿ok? Listo, vengale mariachi, nos ponemos bien romanticones y esto que dice así, ponemos románticos, elegantes, claro que sí. Tus niñas bonitas, ¿cierto? Porque siempre Luz Clarita y Lucía Román siempre serán las princesas mágicas de Francisco. Dice así. Tengo dos excusas en mi mente, para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas, con pijamas y con trenzas, me juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil, que con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia, consuelen ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea, van creciendo muy deprisa. Amigo. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa, y entre sus cosas llevarán, un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. Ay, 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 las quisiera ver. Venga los aplazos, venga, venga, que se escuchen los aplazos, arriba. Claro que sí. Que viva las cubrañeras, que viva Luz Clarita y su hermanita Lucía. Para ustedes dos, claro que sí. Venga los nuevos aplazos. Y bueno, sin más nada que decirles, es Cristian Moreno, Mariachi el Moreno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya nos vemos. Gracias. 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 Gracias.